primera función del último título de la temporada de ópera de oviedo de pescadores de perlas de biset bueno quedan todavía otras cinco funciones pues la primera ha sido acaba de ser ahora mismo en el campo amor muy bien la verdad es que muy bien la ópera es muy bonita y los cantantes borscher sorbelo tenor estuvo bien francamente bien aún mejor a mi juicio estuvo quizá el barítono por jaquiza felipe bajo bien también y caterina no me ocurre el nombre de caterina bocanova de caterina bocanova la soprano pues muy bien la señora que canta muy bien o viento de armonía con maristo pérez sierra francamente bien y el coro también la escena no estorbó es lo mejor que se puede decir las escenas a mi juicio por una escena muy sencilla muy minimalista como se dice ahora hombre hicieron cantar al velo pues charla larga que es una faena y hay caterina la hicieron subir aún un podio ahí difícil de subir como la anterior vez en el butterfly a hay una arteta le hicieron subir y bajar de un cacharro ahí infame yo estaba viendo que se caía en cada momento pero bueno bueno para ter flight siempre tuvieron que meter ahí los los directores escena pues pues tiraron la bomba atómica a mitad de la obra en 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 nagasaki no que es donde sucede claro si es así pues no tiene sentido que la que mater flight después salga los días siguientes a la semana siguiente el mes siguiente por la calle con la bandera de eeuu yo soy americana mi país viva eeuu vamos a la pidan aquí mismo pero bueno hay que aguantar a los directores escena que este año pues se les ha visto menos precisamente por esto de la de la del virus chino sobre todo en fidelio y butterfly que se mezclaron las escenas intercalaron las funciones porque había que aprovechar tiempos y espacios y todo y eso pues yo creo que los puso un poco en su sitio hemos vuelto este año un poco esta temporada un poco los años 60 donde todo se estaba centrado en la música en los cantantes caramba los cantantes la ópera es el compositor primero cantantes después orquesta tal y después bueno pues estos señores que dicen que hay que ponerse en esa esquina que el fular tiene que ser verde o amarillo todas esas cosas sino no voy a despreciar los pero son muy secundarios pero ha conseguido convertirse en los principales así que termina está terminando ya la temporada enorme éxito enorme éxito de los organizadores de la asociación astroera de amigos de la ópera de juano vejero al frente enorme éxito porque mira que es difícil sacar adelante estas funciones hoy por ejemplo pues ya había muchos espacios vacíos porque los aficionados avilés de Gijón de Mieres de la cerquera pues no pudieron deshacer o no pudieron venir sencillamente el confinamiento se notaba se notaba mucho había muchos huecos libres una pena pero bueno no sé si podrán recuperarlo al final lo dudo porque este confinamiento va a salir así que sí esto gran éxito de la de la asociación gran éxito juan gran éxito porque mira que era difícil lo normal era haber suspendido como se ha hecho tantos y tantos sitios se ha sacado adelante yo creo que de rebote se ha puesto a los a estos hiper hiper valorados directores o escenógrafos directores de escena como se llaman ellos a sí mismos directores de escena regí no regidor siempre fue pero bueno ahora son directores de escena y en los medios de comunicación los ponen por delante como si fueran los que los que los más importantes director de la orquesta y se hace chispún chispún no bueno tremendo pues eso se los ha puesto en su sitio las voces han recuperado se ha vuelto un poco a la tradición de los años 60 a lo bueno de la tradición de los años 60 que también tenía problemas y defectos y he olvidado demostrado una vez más la potencia la potencia de la ciudad la potencia que se ve en la ópera se ve en muchas cosas pero se ve en la ópera muy bien se ve en general en la música clásica y para seguir a pesar de a pesar de las necesidades de algunos municipios estamos en la música rápida y el que se ve en la música pulsación clara para que las